Desde hace aproximadamente dos años, en la policía local de Villaviciosa Odón, venimos utilizando el sistema de detención de placas de matrículas MCAM. Este sistema realmente lo que hace, la forma de funcionar que tiene, es ir detectando automáticamente todas las placas de matrículas con las cuales nos vayamos cruzando. Inmediatamente, una vez que detecta la placa de matrículas, a través de la aplicación y del reconocimiento óptico de caracteres, lanza inmediatamente una consulta a la base de datos ATEX de tráfico. Si el vehículo está en situación normal, no tiene ningún tipo de incidencia, ahí pararía el funcionamiento del MCAM. Sin embargo, si tiene algún tipo de incidencia, como puede ser una ITV caducada o bien el seguro caducado, incluso si está embargado o si está sustraído, inmediatamente nos lanzaría un aviso y nos informaría de que ese vehículo tiene esa incidencia. A la hora de la labor policial, ha mejorado mucho nuestro trabajo, sobre todo en la rapidez del sistema y el ahorro del tiempo, tanto para nosotros, nuestro trabajo, como para los vehículos a los cuales tenemos. Todo vehículo que paramos, ya sabemos exactamente qué documentación le tenemos que solicitar. Sabemos si no ha pasado la ITV, si tiene el seguro caducado o si pudiera estar sustraído. De tal forma que en el momento que detenemos el vehículo, no tenemos que entretenernos en cotejar todo el tipo de la documentación, solamente aquella documentación que necesitamos comprobar.